Este es el alcance divino de misión divina central de Juan Luis Pérez, dando comida a todos los pobres y a todos los necesitados en este tiempo de pandemia. Miren ustedes. La fila de Carlos, hoy 17 de septiembre, para el mandado a los pobres y a los necesitados, de parte de Dios y de parte de la misión divina central de Brownville, Texas. Cada semana y cada día. Miren. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.